¡Adiós! Boca roja, boca roja es la mía, la copa que gira en tu mano, mientras el vino caía, supe que de tu regalo, como de otra galaxia, el amor que me daría, transformado en batería, un día a darte la gracia, cada uno lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. El vino que pagué con aquel italiano, que había estado en un vagón, antes de estar en mi mano, y antes de eso tu grito, y antes de tu grito un prato, donde hicieron mis zapatos, sobre el que quería el vino. El zapato quedó unas horas, buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, con tus sandalias, con las que comparte aquella vía, salvador de Bahía. Los que voto hicimos, como de otro grito, se le volvieron. Cada uno lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma, de algún extraño rico, de otra ganancia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias, cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que ama, nada es más simple, no hay otra forma, nada se pierde, todo se transforma, 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 todo se transforma... ¡Suscríbete!